No es ajeno para los dirigentes del Departamento de Arauca, por supuesto, la realidad que viven los comerciantes o el sector económico de Arauca. Son muchas las circunstancias que durante mucho tiempo han venido agudizando esto que hoy se está palpando y que los comerciantes de manera muy genuina lo han manifestado porque lo están viviendo y porque lo están padeciendo. Pero yo quiero de alguna manera aportar un poco también de esos puntos importantes que tenemos que tener en la realidad o en el contexto general del Departamento de Arauca. Ahora, hemos año a año disminuido en la participación del Departamento en el PIB nacional y eso es supremamente alarmante, porque eso también significa que lo que el gobierno está invirtiendo para Arauca en el presupuesto nacional también ha disminuido. Y si nosotros hoy estamos en una crisis económica, pues también vemos que el gobierno de alguna manera nos va a seguir excluyendo. Que en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020 solamente crecimos tres años, siete años llevamos de contracción económica. Que nosotros no nos hemos podido independizar del sector de hidrocarburos, del sector petrolero, que no hemos encontrado otra forma de la cual vamos a vivir cuando año a año viene decayendo este sector. Que la economía rural, específicamente en el municipio capital, por supuesto, va en disminución o no se han encontrado las medidas y las estrategias necesarias para poder cambiar esa dinámica que hoy, escuchando la intervención del presidente de la Cámara de Comercio del Piedemonte, pues es totalmente diferente. Y me alegra de alguna manera saber que hayan encontrado la forma de que esas estrategias que se plantean desde la Cámara de Comercio y, por supuesto, esa realidad y esa cultura que tienen en el Piedemonte hace que de alguna manera ellos vayan caminando solitos. Cosa diferente pasa a los municipios de Cravo Norte y el municipio capital, que es, por supuesto, el más preocupante. Luego de lo que fue el COVID, de lo que ha sido la migración venezolana, en la que ha cambiado, por supuesto, esa situación del departamento con un 30% de población migrante, ha hecho y preocupa aún más que durante años sigamos siendo los primeros en el desempleo y que, según lo dice la presidenta de la Cámara de Comercio de Arauca, eso no tiene salida porque vamos a ir aumentando y las próximas cifras van a ser mucho más preocupantes. La última versión del índice departamental de competitividad, el departamento de Arauca bajó dos puntos, pasando del 24 al 26. Eso no es algo que de verdad consideremos se haya tenido en la retina y que converjan de cuáles van a ser esas estrategias y esos retos que nos vamos a proponer, porque no estamos, estamos solamente por encima de Chocó y de los departamentos de la Amazonía. Para un departamento productor de petróleo, para un departamento ganadero, para un departamento que agropecuariamente es, digamos de alguna razón, las cosas que tenemos para mostrar, pues nos debe llamar la atención de hacia dónde va Arauca. Y por eso, como bien se ha manifestado aquí todos, de alguna manera y desde el espacio en el que nos encontremos, hemos hecho hincapié y hemos hecho un llamado reiterativo y constante al gobierno nacional de que esta es una situación que no vamos a poder resolver solos. Esta es una situación en la que llama a la exigencia de un gobierno que en este caso pidió ser el cambio, pero que ha sido la versión 2.0 de todo lo que han hecho el resto de gobiernos, que ha sido desatender el problema del departamento de Arauca. Y yo pensé que cuando llegara al Congreso de la República e hiciera esas exigencias, iba a encontrar un mensaje distinto por parte del gobierno nacional y no fue así. Para todos ellos, aún conociendo muchos y habiendo instrumentalizado el nombre de Arauca en el discurso para llegar al poder, hoy todos ellos coinciden en que Arauca sigue siendo un departamento rico, que tiene plata, que vive de las regalías y eso es suficiente para resolver nuestros problemas y todos aquí ustedes que han evaluado la situación financiera del departamento y de los municipios saben que esa es una aseveración totalmente errada. que de esos dolores que tienen los comerciantes, por supuesto, ver cómo disminuyen sus ventas, cómo deben prescindir de empleados, de cómo están trabajando a pérdidas, los costos logísticos, por supuesto, del transporte, de cómo esa oportunidad que nosotros tenemos de ser un departamento fronterizo no sea estudiado, planificado y articulado de tal manera que logre ser una ventaja, sino que por el contrario hoy todavía sigue siendo un problema y un reto de gestión que tenemos. Los tres ingresos al departamento de Arauca en materia de la vía, la soberanía, la ruta a los libertadores, desde el momento en el que llegamos, en un programa del gobierno anterior en el que dijo vamos a invertirle cerca o más de 600 mil millones de pesos, lo hicieron a vigencia de 10 años. La mayor parte de inversión viene para los años 2027, 2028 y 2029. Por eso muchos seguimos cuestionándonos por qué no avanzan las obras, pero es que cada año es un poquito de recursos que logran invertirse. ¿Cuál ha sido nuestro propósito, nuestro reto y cuál ha sido la exigencia? Que se adelanten esas vigencias y que en el menor tiempo posible realmente esos sean unos proyectos que se puedan materializar.